Hola mis tesoritos, aprovechando que Bebesaurio se fue a comprarme unas tostadas con chile voy a hacerles este video hablándoles acerca de como me depilo el tesoro como me depilo mi parte intima, como me depilo el pingüino yo me imagino que todos los que tenemos peluche en el estuche tenemos que hacernos una depilación ya sea una por semana, una por mes o no se depende de ustedes que tan peludos y peludas sean yo les voy a compartir mi método de como me depilo mi partecita intima y ustedes me pueden decir tambien como lo hacen ustedes asi todos aprendemos de todos y asi nos hacemos la vida un poquito mas facil este video es mas que nada para compartir informacion que cura, tesoritos bueno si estan dispuestos ustedes ahi en los comentarios me van a decir que metodos ustedes utilizan para depilar, cual es el procedimiento que ustedes usan y yo les voy a compartir el mio, bueno mis tesoros yo antes pues no sabia de ningun metodo, la verdad yo traia el peluchon a todo lo que daba, parecia mi tesorito parecia el capitán cavernicola porque obviamente yo tengo un capitán cavernicola y ustedes niñas pues tienen una cucaracha cavernicola bueno mis tesoros, entonces pues yo no sabia como hacerle mas que usar unas tijeras ay no, con el peligro de hacerme la jarocha sin yo creerlo, sin yo planearlo sin aun todavia usar una transformacion tesoros casi casi me mocho el jarocho bueno, entonces mis tesoros yo usaba unas tijeras me recortaba el peluche en el estuche y empezaba tras, tras, tras en la regadera luego ya todos los peluches se iban por la regadera por el tubo de la regadera por el desagudo, por como se llama la coladerita bueno, pero ya despues fui creciendo mis tesoritas y veia como otras personas lo hacian lo hacian con un rastrillo pero a veces es demasiado el vello púbico que uno tiene y pues se rastrilla y luego se irrita y se te hacen cortadas y este, es bien feo las primeras veces cuando te depilas totalmente que queda como pollo desplumado jaja, se oye raro pero asi se ve, verdad que si ustedes no me van a dejar mentir chicas, les han tocado chicos que andan bien depilados y se les ve como pollo desplumado verdad que si el pescuezón loco hasta se ve mas grande la cosa, el asunto, el tesoro se ve mas grande entonces niños este pues si, la verdad con el rastrillo es un poquito mas peligroso para cuando no sabes y tambien irritante para las primeras veces que lo haces es super irritante ya que te da una comezón bruta pero bruta que andan en la calle los pobres hombres o las chicas o lo que sea y se andan rascando y entran en la entrepierna y la gente han de decir mira este trae piojos o o trae alguna roña o algo ahi verdad una infección o algo muchas mujeres dicen porque los hombres tienen la costumbre de rascarse el tesoro verdad pues yo creo yo digo pienso que por eso porque andan a andar recien depilados los cabrones porque traen un pelo enredado en el calzon o no se porque pero bueno esas deben de ser algunas de las causas y otras porque pues a lo mejor traen un piojillo blanco por ahi verdad no sabemos pero la mayor sospecha que yo tengo es de que de que sea porque se depilaron y por eso cada rato los hombres se andan rascando ahi bueno mis tesoros entonces yo utilizaba lo que venia haciendo eso el rastrillo en la regadera te estas bañando te enjabonas y usas el rastrillo despues mis tesoros ya con el tiempo empece a a preguntar asi verdad cuales eran los metodos y pues compras la compras la mequinita una mequinita de cortar cabello pero la chiquita y con esa con esa no hombre con esa te das duro y tupido te das por aqui y por alla y quedas bien depiladito bien padre la verdad te queda bien depiladito el asunto y pues es lo que yo utilizo la verdad como yo ya deje de cortar cabello entonces compre una mequinita especial solo para eso especial solo para eso porque obviamente yo no iba a utilizar las maquinitas que usaba para cortar el cabello porque porque a pesar de que a pesar de que yo las servicio domicilio señorita gracias a pesar de que yo las desinfectaba mis maquinas pues no es algo asi como que digas tu muy higienico que no sabemos que infecciones traigan las personas en su cuero cabelludo y luego tu depilandote pues no mmm riquissima bueno entonces mis tesoritos nos vemos entonces mis tesoritos pues yo lo que hago es eso lo hago con la maquinita de de cortar cabello la chiquita obviamente la chiquita y con esa me depilo obviamente le pongo un nivel porque si lo hago así directamente si te hace como cortaditas le pongo el nivel numero numero uno o la o la media hay una que es la la cero y medio y esa la pones y haz de cuenta que ya no te no te pesca tanto la piel porque ya ven que por arriba pues esta la piel esta un poquito mas firme pero ya por abajito esta como que aguadito arrugadito asi muy raro y pues ya este ahi si te puedes pellizcar o algo no se las chicas como tengan ahi verdad este para depilarse si se pellizquen se corten o algo entonces mis tesoros ese es el metodo que yo use no he utilizado la cera porque siento que no no se si vaya a aguantar porque los vellos a veces son tan gruesos y tan poderosos que estan muy adentro muy enterrados siento que no voy a poder entonces no he utilizado lo que viene siendo la cera o otro tipo de metodo mas que el rastrillo las tijeras y ahora uso este lo que viene siendo la maquinita de depilar y si al principio te irrita un poco pero luego despues ya te vas acostumbrando asi que mis tesoros si ustedes se preguntaban porque los chicos porque los chicos se rascan tanto el tesoro en publico y asi es por eso yo digo que por eso porque andan bien depilados quieren? muerdale muerdale dale una mordidita tu gordita ándale tu que eres bien tragona muerdale tu flaca se te antojo mira tu niño muerdale no pica muerdale niño señor super al chile ese esta bien rico ustedes en los comentarios compartan informacion de como le hacen para depilarse sus tesoros para que asi todos tengamos un metodo mas seguro y mas practico ok en el proximo video que haga les voy a mandar saludos bye tesoros i